Yo sé muy bien que un día yo despertaré y para mí el sol no brillará El amor que te di no será ya tu amor por mi bien, por mi bien y sin dolor ni llanto yo me alejaré Derecho iré sin ganas de volver sin mirar para atrás yo quisiera borrar tu mirar, tu besar y tu voz mi amor Y por tanto yo no te dejaré de amar y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto te dejaré sin lágrimas y sin gritar más tremblará el fondo de mi piel Me veré libre al fin y el reposallaré por mi bien, por mi bien yo me iré a otro cielo y país Para olvidar tu frialdad cruel Y mis manos que están hoy repletas de ti buscarán, soñarán y tendrán otro amor Y por tanto yo no te dejaré de amar y por tanto será mejor que pueda una razón tener Que ahogue en mí mis ansias de querer y encontrar libertad para mi corazón Por mi bien, por mi bien para soñar a otros brazos buscaré y solo así tu nombre olvidaré Mas tú nunca podrás a mi lado volver y mi mal, mi temor y el dolor quedarán Y por tanto yo no te dejaré de amar y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto por tanto te dejaré de amar y por tanto yo no te dejaré de amar